Quiero proponerles a los uruguayos un segundo piso de transformaciones para convertir al Uruguay en el país más desarrollado en América Latina. Y lo voy a decir una vez más. Lo voy a decir una vez más. Porque todavía hay algún sordo de esos que lo quieren oír. Porque nosotros para hacer esto no vamos a subir los impuestos. Lo vamos a decir clarito. Pero el segundo piso de transformaciones y infraestructura también tiene que ver con el compromiso que vamos a asumir que es llevar de 60 a 124 en la localidad del interior que vamos a llevar el saneamiento. Por eso el haberse opuesto a todo, el no haber presentado alternativas, por eso el tener tantas preguntas y respuestas, lo único que generan es incertidumbre. Lo único que le queda a la gente es no saber qué es lo que ofrecen. Bueno, nosotros somos lo contrario. Nosotros le ofrecemos a la gente rumbo, certezas, camino seguro y previsibilidad. Me parece que eso es lo más importante en un mundo tan compulsionado.